Desarrollaremos, como vemos exponente 3 y acá resta, entonces aplicaremos la segunda fórmula, el cual dice primero acá, a a la 3, o sea el primero elevado a la 3, que en este caso es el x, así, ahora viene menos y ahora reemplazamos por acá, primero el 3, ahora viene a al cuadrado, o sea x al cuadrado y esto por el b, que en este caso es 3, más, ahora vamos a reemplazar acá, sería 3 por a, o sea 3 por x por b al cuadrado, o sea por el 3, que es el b, pero elevado a la 2, menos, ahora viene esto que es el b, o sea el 3, pero elevado a la 3, así, ahora vamos a desarrollar, multiplicaremos los números que se multipliquen, acá, 3 por este 3 es 9 y acompaña la variable que estaba acompañando ahí, acá 3 al cuadrado es 9 y por este 3 es 27 y acompaña el x, menos acá 3 multiplicado 3 veces, 3 por 3 por 3 es 27, y listo, ya desarrollamos. ¡Gracias!